Gracias Javier, amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente está con nosotros Franco Romero, asambleísta del Partido Social Cristiano, con quien dialogaremos en los siguientes minutos por un par de temas fundamentales. El primero, a propósito de esta propuesta que usted está planteando de declarar en emergencia al sector bananero en el país. ¿Por qué? Bienvenido, asambleísta. Muchas gracias, buenos días. Bueno, porque ha mutado la raza 4 del mal de Panamá y todavía no ha llegado el hongo a nuestro continente, pero es muy peligroso que llegue. Está diezmando las plantaciones bananeras en otros continentes. Un hongo que es muy destructivo, a propósito. Completamente destructivo, de ahí que nosotros sabemos que el gobierno nacional ha tomado sus recaudos a través de Agrocalidad, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería para elaborar protocolos para el tratamiento de los contenedores y evitar que el hongo llegue a nuestras plantaciones. Pero eso no sería suficiente. Eso está muy bien. Con la declaratoria de emergencia, ¿qué más se ganaría? Que el gobierno tendría las atribuciones y las posibilidades económicas y legales para poder actuar rápidamente, porque tenemos que hacer muchas cosas, como por ejemplo una reconversión bananera, es decir, ir diversificándonos en los cultivos. Yo propongo, por ejemplo, que bajemos 10.000 hectáreas en cada una de las zonas del país bananeras. 10.000 hectáreas en El Oro, 10.000 en Guayas, 10.000 hectáreas en Los Ríos, 10.000 hectáreas en la provincia de Santo Domingo. Para producir buenos bananos en esa zona. Para hacer ganadería intensiva que nos permitiría exportar un millón de cabezas de ganado al año. Ya estamos libres de la fiebre aptosa, podemos exportar el precio de la carne de res en el mundo, es elevado y es muy rentable ese negocio. Es una de las propuestas, ¿verdad? Hablamos del tema político. A propósito de la polémica que se ha generado por este aporte voluntario de los asambleístas para ayudar a los damnificados, tanto en Manaví como en Esmeraldas. En el caso suyo específico, ¿usted hizo la donación? ¿En mayo, junio, tal como se preveía? Sí, claro, ya me descontaron. Bueno, mire, hay casos y casos, ¿no? Eso de decir no soy papá Noel para estar donando esto me parece extremista. Pero yo entiendo que en otros casos algunos asambleístas no pudieron hacer esa donación porque tenían comprometidos esos recursos de alguna manera, qué sé yo, enfermos en casa. Antes vamos a retomar la entrevista con Franco Romero, asambleísta del Partido Social Cristiano. Tuvimos un inconveniente por falta de fluido eléctrico, pero vamos a retomar el ámbito político. Bienvenido, asambleísta, nuevamente. Muchas gracias. Habíamos hablado de esta polémica generada por los aportes voluntarios después de una resolución de la Asamblea Nacional. No obstante, usted decía, sí, hay casos y casos. Pero, ¿qué es lo de fondo? Porque lo que se critica en este momento es que fue justamente el movimiento Alianza País quien ha planteado en diferentes circunstancias varias leyes que crean más impuestos para el común de los ciudadanos, pero ellos no pueden aportar. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista político, yo creo que sí es condenable la actitud. porque, ¿sabe qué? Ya vamos por la décimo tercera reforma tributaria durante este gobierno. Este gobierno se ha caracterizado precisamente por ser impuestero, dice el pueblo. Y, naturalmente, el momento que llegó la hora de meter la mano al bolsillo, ellos no lo hicieron. Desde ese punto de vista es criticable. Pero yo decía antes que hay casos y casos, ¿no? Como es decir, yo no soy papá Noel, me parece una respuesta muy deportiva, no muy irresponsable. Pero puede haber otros casos de personas que tenían comprometidos esos recursos, que tenían que pagar, que tienen un enfermo en la familia, qué sé yo, ¿no? Que habría que... María Soledad Vela, por ejemplo, se decía que ella perdió su casa en Bahía de Caracas. Mire usted. Entonces, habría que analizar, yo digo, este tema individualmente. En el ámbito político, ¿hacia dónde va el Partido Social Cristiano? Y de esto mucho se habla en los últimos días. Es Jaime Nebos, es Cintia Viteri, los precandidatos en este momento. Va a haber una alianza. ¿Qué pasa? Parece que la incertidumbre reina alrededor del Partido Social Cristiano. Bueno, Jaime tomó la iniciativa de formar este grupo de unidad que me parece muy oportuno porque lo que más necesitamos precisamente es unidad nacional para poder salir de la crisis. El país se encuentra en crisis. Hay una crisis económica, una crisis de liquidez tremenda que está afectando a todos los sectores económicos y sociales del Ecuador. Nosotros, quienes militamos al partido, estamos y aspiramos que nuestro candidato sea Jaime Nebos. ¿Ustedes le han pedido a Jaime Nebos? Él, naturalmente, él ha manifestado reiteradamente que no. Pero esperemos saber qué decisión toma más adelante. ¿Este anuncio que hizo de que en 20 días se conocería o se daría una noticia importante sobre este tema, irá por ese lado de ya anunciar una candidatura? Ojalá esté relacionada con la candidatura presidencial, porque para trabajar una candidatura ganadora hay que hacerlo con mucho tiempo de anticipación. ¿Y no es Jaime Nebos? 45 días es muy poco tiempo para ganar una elección presidencial. Si no es Jaime Nebos, ¿quién podría ser? ¿Cintia Viteri? Bueno, tenemos algunos cuadros excelentes dentro del partido. Yo creo que Cintia ha demostrado capacidad como asambleísta en las funciones que ha desempeñado. Ella sería también una excelente candidata. ¿Será el momento de una mujer en la cultura política? A lo mejor, mire, los Estados Unidos parece que va a ganar Hillary. A lo mejor Cintia es nuestra nueva presidenta el próximo año. ¿Y usted cree que es el momento de la derecha en este denominado péndulo que se vive ya en diferentes países de Latinoamérica? No tanto por el péndulo, sino por el fracaso que ha tenido la izquierda, el estatismo, esta forma irresponsable de gobernar. Mire usted lo que está pasando en Brasil, lo que sucedió en Argentina, lo que acabamos de ver en la televisión ayer cuando un ex funcionario del gobierno de Cristina y de Kirchner trataba de introducir fajos de billetes por 7, 8 millones de dólares en un monasterio. Bueno, son claras demostraciones de que esa no es la línea por la que debe ir el Ecuador. Gracias a Franco Romero, asambleísta del Partido Social Cristiano. Vamos a una pausa y volvemos con más. Muchas gracias también.